Cuando estoy varios días en la playa, prefiero el bosque, y cuando estoy varios días en el bosque, prefiero la playa. Dependiendo de mi estado de ánimo, la bicicleta me encanta, y el transporte público me da oportunidad de leer y de meditar algunas cosas. Prefiero la verde porque la roja como que a veces es un poquito más fuerte. Uno de los problemas actuales es el asunto de la migración por necesidad. Entonces, la actividad prioritaria en El Salvador, como buena parte de Centroamérica, va a ser ayudar y cooperar para el desarrollo, para generar empleos, para que la gente no tenga que emigrar por necesidad. Y al mismo tiempo, organizar una migración ordenada, legal, para que aquellos salvadoreños que deseen buscar trabajo en nuestro país, se haga por la vía institucional. México tiene muy buena relación con El Salvador. Nuestro país fue fundamental para que se firmaran los acuerdos de paz y se crean las instituciones democráticas en El Salvador. Eso hace que los salvadoreños vean en México a un país hermano, amigo. Y bueno, pues queremos seguir contribuyendo a que esta relación se siga fortaleciendo. Gracias por ver el video.